Cuando se trata de conseguir los papeles más codiciados de Hollywood, incluso los actores consolidados deben ganarse su lugar. Con la información de que Ben Affleck no volverá a hacer su papel del Caballero de la Noche para The Batman del director Matt Reeves, un actor de El Hombre de Acero de DC lanzó su nombre a la competencia por el papel. Si bien la siguiente película independiente de Batman estaba programada para ser escrita, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, el actor de Batman dio un paso atrás, dejando el papel abierto. Desde entonces, los fans estuvieron debatiendo sobre qué actores podrían subir y ponerse el traje en su lugar. El nombre más reciente que apareció en asociación con The Batman fue Robert Pattinson, el actor británico que se hizo popular como el vampiro brillante Edward Cullen de Crepúsculo. A pesar de que desde entonces Pattinson demostró ser un actor capaz con películas como Good Time y Polvo de Estrellas, la red no reaccionó muy positivamente ante los rumores de su participación en The Batman. Esta reacción abrió las puertas a otros actores. Una voz del bando anti-Pattinson como Batman ofreció sus propias alternativas acerca de quién debería ser el protagonista de la próxima película de Reeves, mencionando a Christopher Meloni, quien apareció como el coronel Nathan Hardy en El Hombre de Acero del 2013. La usuaria Emily Díaz escribió en Twitter, No, no y un millón de veces no, amigo. Robert Pattinson sería un Batman terrible. Ahora, Chris Meloni sería un excelente Batman barra Bruce Wayne. Meloni, quien es más conocido por su papel principal como el detective de policía de Nueva York, Elliot Stabler, en La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, se percató del deseo de los fans de verlo tomar esa antorcha de superhéroe de Affleck. El actor utilizó su propia cuenta de Twitter para retuitear el post, revelando que le encantaría ser Batman. Meloni escribió en su post, Ey, DC Comics, esto es lo que llaman hacerse viral. Vamos, hazlo, aprieta el gatillo, estoy listo, soy Batman. Meloni como Batman suena interesante, y el actor no es ajeno al mundo de los cómics. Además de su papel en El Hombre de Acero, el actor apareció en la adaptación de cómic Sin City 2, Una Dama Fatal, basada en la serie de cómics de Frank Miller, así como en la serie de TV de sci-fi Happy, basada en una miniserie de Grant Morrison. El entusiasmo de Meloni también es un cambio de ritmo refrescante con respecto a los últimos años de Batfleck, en los que el director de Algo parecía estar cada vez menos entusiasmado con su papel. Ahora que Affleck se está mudando de Gotham City, surgieron muchos nombres de actores jóvenes para ser considerados, entre ellos el actor inglés Jack O'Connell, la estrella de Stranger Things, Dacre Montgomery, y el cantante y compositor Nick Jonas. Cuando Reeves firmó para dirigir The Batman, se rumoreó brevemente que el director de El Planeta de los Simios Confrontación quería a Jake Gyllenhaal en el papel principal, una posibilidad que Gyllenhaal luego descartó. En cambio, Gyllenhaal firmó con Marvel para ser el villano en Spider- Lejos de Casa. Otro actor que se rumorea que podría tomar el papel es el protagonista de Mad Men, Jon Hamm, quien una vez dijo que estaba apuntando al papel. Aunque es poco probable que él o Meloni lo consigan, porque a pesar del entusiasmo de Meloni, no parece probable que Reeves y la compañía lo seleccionen para el papel. Un factor limitante es su edad. Tiene 57 años, o sea, está fuera del rango de entre 20 y 30 años que Warner Bros. parece estar buscando. Se informó que la versión de Reeves de The Batman se centrará en una versión más joven de este superhéroe, que contrasta con la versión de Affleck de un personaje más viejo, canoso y cansado del mundo. Meloni puede ser un actor versátil, pero no uno joven. A pesar de todo eso, la historia nos dice que nada está escrito en piedra en cuanto a The Batman. Así que, si los productores de la película deciden tomar un enfoque diferente, Meloni está esperando ansioso para tomar el trabajo. Y si no obtiene el papel principal, quién sabe, igual podría participar en la película. La campaña de Donald Glover para interpretar a Spider-Man no logró que obtenga el papel, por ejemplo, pero sí apareció en Spider-Man de Regreso a Casa. Tal vez Meloni pueda ser elegido como un villano y darle un buen uso a su intensidad, contra quienquiera que termine poniéndose la máscara. Descubriremos qué sucede cuando The Batman llegue a los cines el 25 de junio 2021. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.